Jorge Amiconi, el león de la plata. Vaya ahora a la habitación, su marido ya está curado. Señor, aquí está mi esposo, se levantó a la cama, está caminando, dice que se siente extraño, como con una fuerza, como que le dieron vitaminas. Yo me siento muy oprimido, muy mal, así anímicamente, no tengo trabajo. Voy por mi casa y no sé qué hacer, estoy trabado, tengo las puertas cerradas y todo, estoy nervioso. ¿Sentís ráfagas de olor a algo podrido? Sí, siento eso. Le invito a que me escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche, aquí a través de Radio Amplitud AM660. Recuerde, de lunes a viernes a las 10 de la noche, le espero. Radio Amplitud AM660. Radio Amplitud AM660. Señores, yo soy el roco, la hecha negra. Proximo al independiente de la cabeza. El roco es un sentimiento que se lleva en el corazón. Amiga, toda mi vida, por ser campeón. ¡Ale, dale, 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 dale. Esto es Tribuna Roja. Tribuna Roja, con la conducción de Roberto Anocaro. Con la colaboración de Pascual Pietro Paolo y Sebastián Bermúdez. Con la participación de Daniel Álvarez. Y los comentarios a cargo de Marcelo Muriel. Esto es efímero, ahora efímero. ¿Cómo corre el tiempo? Tic-tac efímero. Luces efímeras. Pero te creo. Es que así lo dijo. El tipo alcanza a tac. Y me moja el paladar. El grito efímero. El ritmo efímero. Pero te creo. Un último secuestro, no. El de tu estado de ánimo, no. Tu aliento vas a proteger. Muy, pero muy buenas noches. Aquí comienza una emisión más de Tribuna Roja. Mi nombre es Roberto Anocaro. Y estaré junto con el equipo de Tribuna Roja. Con Sebastián Bermúdez, Marcelo Muriel. Equipo que conforma también Pascualito Pietro Paolo, Daniel Álvarez. Aram Panasovic, que es quien hace un trabajo fundamental con el manejo de redes. Y si bien las notas y todo lo que hacemos pueden tener reproducciones gracias al trabajo que hace Aram. Vamos a estar hasta las 22 horas comentando todo el andar del Club Atlético Independiente. Andar que esta semana nos dejó la clasificación por Copa Sudamericana. Hacia los octavos de final. Y hace unos minutos nos dejó un empate contra Colón de Santa Fe por el torneo de Liga. La Copa de la Liga. Así que bueno, vamos a tener mucho que hablar. Seguramente en la primera hora, en la primera media hora vamos a tener una nota. Hoy se cumple un aniversario de la obtención de... Se puede decir la Copa que le faltaba a Independiente. Era la Supercopa del año 94. Y al término de ello vamos a poder comentar todo lo que dejó el partido contra Colón de Santa Fe. Y el partido que entre semana tuvo que disputar Independiente con su par de Atlético de Tucumán. Buenas noches Sebastián, te tengo en línea. ¿Me escuchás? ¿Qué tal? Buenas noches Roberto. Buenas noches a todos los socios hinchas de Independiente. Sí, efectivamente. La verdad que hoy vamos a tener muchos temas para hablar. Dejó mucha tela para cortar el partido de hoy. Y como decías bien vos, hoy es una fecha especial. Se cumple el aniversario de la obtención de la Supercopa del mil nueve noventa y cuatro. Y yo pensaba, pensaba mientras recordaba al protagonista con el que dentro de un rato posiblemente tengamos la suerte de hablar. El tiempo donde los hinchas de Independiente éramos felices seguidos. No renegábamos tanto. Sabíamos que teníamos un equipo que ganaba, que cada dos, tres años el club iba a ganar algo. Y que iba a tener un equipo que jugaba bien y que nos hacía felices. En los últimos tiempos, lamentablemente, estamos muy, muy, pero muy lejos de eso. Y observamos esta actualidad que la verdad que deja muy preocupados a todos. Más allá de que Independiente recientemente ha pasado de fase en la sudamericana. Lo que ha ocurrido hoy deja muy preocupado. Yo particularmente ya estaba preocupado por el rendimiento de los partidos que Independiente había jugado antes. Habíamos visto una mejoría en la clasificación que logra Independiente en Estadio de Atletico Tucumán. Pero hoy el rendimiento del equipo cayó enormemente. Y la verdad que hay cuestiones que no se comprenden. Como el técnico insiste con determinados jugadores que ya no van más. Hay jugadores que no pueden estar integrando los dos, tres en la misma formación. Hoy se vio clarito que Roa, Hernández y Domingo Blanco no pueden estar en la formación del equipo. Roa y Hernández no pedían la pelota, hacen el tránsito muy lento. Alan Velasco, un chico de 17 años, tuvo que correr un montón. Y eso hacía que estuviera poco participativo en lo que más importa que tiene que hacer él, que es en el juego. Y en el segundo tiempo, lamentablemente, el chico se cansó. Así que son cuestiones que el técnico tendrá que tener en cuenta. Hace un rato yo estuve presente en nombre de Tribuna Roja en las conferencias que dieron tanto Lucas Pusineri como Sebastián Sosa. Y lo escucho a Lucas Pusineri con un optimismo que está fenómeno. Bueno, pero espero que Puertas Adentro diga otra cosa y, sobre todo, intente trabajar otra cosa. Porque lo que ocurrió hoy fue alarmante. Porque hoy decía Lucas Pusineri, nos hicieron un gol de entrada que, bueno, que desacomodó un poco el partido. Pero el equipo tiene que estar preparado para esos inconvenientes. No tiene que entrar en la desesperación porque está un gol abajo. La verdad que hoy se vio muy poca participación, generación de fútbol. La estrategia de Colón fue muy clara. Raspar en el medio campo y dejaban solo a un solo jugador independiente, Alexander Barbosa. ¿Qué hacía Alexander Barbosa al ser tan limitado con la pelota en los pies? Para no comprometerse, la mayoría de las veces tiraba el pelotazo largo. Entonces ahí se vio que Independiente tuvo un problema enorme, enorme para poder crear peligro. Y lo que no se entiende también es por qué demoró tanto Lucas Pusineri en los cambios. Cuando todos veíamos que en el primer tiempo ni Domingo Blanco, ni Roa, ni Irlanda le podían dar absolutamente nada al equipo. Creo que en el segundo tiempo jugaron 15 minutos de más y se notó una leve mejoría ni cambio de actitud con los cambios que hizo Lucas Pusineri. Alan Soñor en el segundo tiempo, con la excelente asistencia que le puso a Silvio Romero, hizo más que en los 60 minutos que jugaron Roa y Domingo Blanco. Son todas cuestiones que Lucas Pusineri tendrá que tener en cuenta y que si no las empieza a corregir, yo lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir ahora, las victorias van a dejar de ser victorias. Bueno, hoy no fue una victoria, fue un empate, pero por cómo se dio el partido hay que tomarlo como una victoria. Así es Sebastián, así es, mientras estoy tratando de hacer producción, bueno, los oyentes sabrán entender. Te estaba escuchando atentamente también y coincido en todo lo que decís, lo peor que le puede pasar al técnico es enamorarse de los resultados porque uno está viendo en cancha que lo que estamos viendo a la larga no va a dar resultado. Hoy, milagrosamente, tenemos que decir que en los tres partidos que jugó, los cuatro partidos que jugó Independiente, en los cuatro fue figura del arquero. Está bien, uno puede decir, bueno, el arquero está para atajar, ¿no? Pero, sí, el arquero está para atajar, pero no te va a salvar en todos los partidos. Y uno está viendo, por características de juego, yo no es que la tenga con algunos jugadores, ¿no? Pero hay jugadores como Domingo Blanco, como Andrés Roa y el Tuco Hernández. Uno, quizás, pueda jugar en un equipo dinámico, en un equipo que marque, que tenga otras características. Los tres juntos es imposible. Es imposible hoy, muy lento, con poca recuperación, muy anodino. Bueno, el técnico, bueno, después vamos a poder escuchar también parte de la conferencia de prensa, en cierto momento también dijo que los puso, optó por el mismo equipo que había clasificado Independiente en Tucumán, pero con distintas responsabilidades en distintos lugares del campo a los jugadores. Ahora yo me pregunto, poner a Andrés Roa, que ya es un jugador lento de por sí, que es un enganche, es un 10, se podría decir, un jugador que puede llegar a jugar detrás del 9, volcarlo por la punta derecha, no lo tenemos al Chaco Martínez, que cumple esa función y sabe cómo hacerlo, sería algo más práctico, en vez de estar haciendo experimentos que uno puede llegar a decir, que a la larga, con el resultado opuesto, uno se da cuenta de que no funcionó, es más, tardó en hacer los cambios porque ya al principio del segundo tiempo era para que salgan esos tres jugadores, que entre Saltita González, que entre Alan Soñora y que entre Chaco Martínez o Federico Martínez, que uno ve que tienen otro ritmo, juegan a otra cosa, con el ritmo de Domingo Blanco y de Roa, y no vamos a sorprender a nadie, uno ve otros equipos, ve a Banfield, no estamos hablando de Boca y River, ve otros equipos que tienen otra intensidad, y eso independiente no lo vemos, y bueno, el miedo que tengo es que el técnico se enamore del resultado y que no haga los cambios que debería hacer, ¿no? Sí, la verdad que yo hoy observaba, Alan Soñora, vuelvo a repetir, en un rato hizo más que hizo en una jugada todo lo que se le pidió que hiciera, que deberían hacer Roa y Hernández, y vos bien lo dijiste, Roa recostado por un costado no sirve. Hernández, jugando al lado del 5, tampoco sirve, porque lo deja muy solo en la marca a Luca Romero. Dovindo Blanco es un jugador que el puesto de él es por el medio, no por los costados. Cuando él jugaba en reserva, los rendimientos más o menos buenos eran por el medio. Entonces, seguir insistiendo con esos tres jugadores juntos no tiene sentido, y Lucas Pusineri debe saber mejor que yo una cuestión que a mí me comentó una vez un exjugador que yo conocía en el barrio donde vivía, que no voy a dar el nombre. Cualquier jugador, cuando entra en cancha, más o menos en acomodarse en el partido muchas veces necesita 5 o 10 minutos. Bueno, hoy Lucas Pusineri pidió, realizó los cambios que necesitaban el equipo en el segundo tiempo cuando iban 15 minutos. Con lo cual, si hacemos el cálculo, deben haber tardado 5 o 10 minutos en acomodarse. O sea que perdió 15 minutos. Eran cambios que lo tendría que haber hecho de entrada. No se entiende qué podía esperar del minuto 1 del segundo tiempo al minuto 15 que le podían llegar a dar Robert Gández y Domingo Blanco. Yo creo, Seba, yo creo que deberá ser que no los quiso quemar. Y sí, pero hoy no había público, Roberto. Sí, sí, sí. Esto se puede llegar a entender, más que hay público para que no lo sirve. Yo creo que Pusineri hoy habrá tomado nota de lo que vemos nosotros, que es lo que debe ver el común del hincha, ¿no? Uno entiende que Pusineri sabe dónde está fallando Independiente. Y yo quiero creer que, antes de tomar decisiones drásticas, está tratando de darle las últimas oportunidades, porque hoy incluso en conferencia de prensa el colega Matías Martínez comentó y se lo dejó bien claro ya en la primera pregunta si él veía que ya se estaba agotando el tiempo de algunos jugadores. Obviamente él no iba a decir que sí, pero yo creo que de puertas adentro, antes del primer enfrentamiento que tenga Independiente con Fénix, ya va a ser los cambios que uno espera que haga, ¿no? Es que ya el próximo domingo, por lo que hoy se observó, que lo vimos todos. Porque a veces por ahí cuando se observa un partido puede llegar a haber diferentes opiniones. Por ahí a uno le puede llegar a parecer que un jugador jugó bien y a otro le puede parecer que jugó mal. Hoy fue unánime. Lo observábamos todos, que ninguno de esos tres jugadores rindieron, ni se comprometieron con el juego, ni pidieron la pelota. Entonces yo espero lo que vos bien dijiste, que lo que dijo Pusineri lo haya dicho hoy de la boca para afuera y que puertas adentro tome otras medidas. Porque esto es muy fácil, lamentablemente es muy cruel. se lo van a llevar puesto a él. Si los jugadores que él quiere bancar no le responden, va a haber un momento que los resultados no los va a obtener y va a rodar la cabeza de él. Suena cruel lo que estoy diciendo, pero lamentablemente este juego es así. Sí, Pusineri sabe que tiene contrato hasta fin de año, que mucha de la suerte que tenga futuro va a depender de la renovación o no. Tengo entendido que él esperaba un llamado antes del partido contra Atlético de Tucumán, llamado que no llegó y que probablemente la semana que viene se comience a hablar un poquito el tema de la renovación. No digo de ya firmar la renovación, pero bueno, de ir tanteando el terreno, ¿no? Así que bueno, él sabrá y sabrá las decisiones que va a tener que tomar. Defensa y Justicia es un equipo muy intenso. Yo lo que vi que es un equipo que corre en todos. Bueno, tiene la preparación de alguien que conocemos mucho, el profesor Alejandro Coan, quien dicho sea de paso. Hoy, bueno, queríamos sacarlo al aire para que nos cuente un poquitito de lo que era su trabajo ahí en Defensa y Justicia, pero a las 21.30 va a estar jugando Defensa y Justicia en condición de visitante Santiago del Estero, cosa que se nos hizo imposible poder tener la palabra del profesor Coan. Y sabemos lo intenso que son esos equipos, con la parcimonia que juegan los tres jugadores que hemos dicho y algunos errores en las entregas, sobre todo, muchas veces que tiene Barbosa, que tiene otros jugadores. yo creo que va a ser difícil lo que le va a tocar a Independiente Florencio Varela. Jugadores rápidos que tienen ellos, punzantes, vamos a ver qué es lo que hace. Yo avizoro que el próximo domingo Saltita González y Lucas Romero van a ser el doble cinco, que se va a buscar a algunos de los chicos o Soñora o Martínez o en su defecto el Chaco Martínez, alguno de los tres, va a entrar por Roa o por Domingo Blanco. No creo que vaya a jugar así porque sabe que el equipo de Florencio Varela lo va a apretar por todas partes y va a ser muy difícil conseguir un resultado de esa forma. Sí, quizás Independiente pueda llegar a tener, sentirse más cómodo porque Defensa y Justicia es un equipo que ataca más. El Colón es un equipo más que de pararse a raspar en mitad de cancha, especular con el error del rival. Pero acá yo particularmente quería enfocarme en un tema que me llama la atención a mí que ahí ya tiene que ver lo mental, ¿no? Roa y Hernández ya sabemos que por naturaleza son jugadores lentos y parsimoniosos que tienen buena técnica pero son lentos. Ahora Domingo Blanco cuando estaba en Defensa y Justicia no tenía esa parsimonia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que le pesa la camiseta de Independiente a este chico? Porque uno tenía la ilusión que iba a volver con la misma garra y el mismo empuje que tenía en Defensa y Justicia. Así es, Sebastián. Seba, permítime que tenemos el primer invitado en línea y es alguien bueno, que apelando a su buena voluntad porque está con los tiempos justos bueno, queríamos saludarlo y recordar que el miércoles 9 de noviembre de 1994 como dije anteriormente Independiente consigue la única copa que hasta ese momento le faltaba si no me equivoco junto con la recopa sudamericana la recopa sudamericana Independiente consigue la supercopa algo que faltaba en las vitrinas de Avenida Mitre 490 y esa tarde al enfrentar a Boca en la segunda final lo vence 1 a 0 con gol de Sebastián Pascual Rambert e Independiente y todos nosotros y nuestros oyentes se pueden se pudieron haber golpeado el pecho y decir bueno nos vengamos de la otra copa de la otra final perdida y tenemos en línea Sebastián Pascual Rambert que fue quien convirtió ese gol buenas noches Sebastián mi nombre es Roberto Anocario y estoy junto con Sebastián Bermúdez haciendo tribuna roja todo bien por suerte gracias a Dios bueno mira era es innegable que el recuerdo de esa copa sudamericana nos lleve a uno de los más gratos momentos de los independientes podría decir de los últimos años juntos con con quizás ciertos logros como fue la la sudamericana del del 2017 pero bueno en la memoria del hincha esa copa quedó quedó muy pegada a sus afectos ¿cómo la recordás vos? nosotros hablo quizás en general por lo que fue ese equipo en sí y por lo que ese equipo terminó generando en la gente me parece que en definitiva es un equipo que o a mí me sucede o a mí me da la sensación que hoy en día más allá de haber conseguido esta supercopa que en su momento le faltaba al club y haber conseguido un torneo local quedó en la memoria del hincha por la forma por cómo jugaba por cómo lo hacía y bueno así lo recordamos nosotros los que nos tocó participar de ese gran plantel porque sentimos que jugábamos un fútbol que nos identificaba que nos gustaba que nos hacía bien y como muchas veces se sabe en este deporte muchas veces es muy difícil poder ganar con amplitud es independiente disfrutaba tuvo la posibilidad de poder ganar partidos con una gran amplitud en el marcador quizás no tan así la final pero en definitiva lo que fue toda esa supercopa hemos eliminado casi todos los equipos hemos eliminado todos los equipos brasileños que nos enfrentamos cosa que no es fácil más si lo retomamos a la actualidad así que en definitiva me parece que eso es lo que le ha pasado al hincha independiente y es lo que nos ha pasado a nosotros cuando nos toca hablar de ese equipo así es como quien dice pasaron en fila había pasado Santos había pasado Gremio y luego Cruzeiro sí pasaron equipos brasileños que en definitiva hemos siempre obtenido un buen resultado afuera y de visitante me parece que perdón de visitante hemos hecho un buen papel y siempre volvíamos a casa y en casa teníamos una diferencia bastante amplia no solo en el marcador sino en el juego en sí o así lo sentíamos nosotros también cada vez que nos tocaba entrar y jugar ahí mirá para nosotros es muy difícil dejar el hincha de lado cuando habla contigo cuando habla con muchos de los jugadores de ese plantel por haber sido formados en el club por la por la forma que se identificaron con el hincha por el estilo de juego que tenían por muchísimas cosas ¿no? por uno desde la tribuna en ese momento yo como hincha decía por sentir la camiseta como la sentía uno y representarnos tal cual uno quería también me resulta difícil no hablar como hincha porque las veces que uno tuvo la suerte de poder viajar a Brasil como turista o hablar con periodistas brasileros el respeto que le tienen a Independiente en parte fue ganado en los últimos años por ese equipo antes lo había sido por haber ganado finales de Copa Libertadores también pero creo que yo tengo siempre la idea que si hay en América un pueblo que sabe de fútbol es el pueblo brasileño y en la forma que respeta Independiente y que respetó en ese momento dejó muy en claro que Independiente fue un leal ganador un justo ganador de esa copa y sacándose de encima como quien puede decir a los rivales más difíciles si tal cual un poco como haces memoria vos en base a la historia futbolística de lo que dice el fútbol sudamericano Independiente es un equipo con una gran mística un gran equipo copero que se hizo conocer internacionalmente este por haber destacado y descollado en base a su juego y bueno en definitiva es lo que le toca vivir más allá de lo que le puede suceder a un equipo en su presente que muchas veces no le toca vivir un presente tan bueno siempre son equipos muy respetados por su historia por lo que han logrado y ese respeto no es fácil de conseguir eso se consigue con logros teniendo buenas actuaciones y me parece que Independiente es digno de eso Independiente lo ha sido con ese equipo del 94 y con tantos otros que le ha tocado ir a Brasil y que se han ganado al respeto de esa gente donde sabemos que bueno son muchos los que los que muchos de los equipos brasileños que logran muchas cosas que muchas veces hacen difícil que nuestros triunfos puedan ser mayores todavía así es Sebastián tengo en línea Sebastián Bermúdez Eva lo tenés ahí como siempre cariñosamente decíamos Pascualito Rambert qué tal buenas noches Sebastián cómo estás buenas noches cómo estás yo justamente te quería preguntar hablando de este tema de respeto nosotros por los por los enfrentamientos que ha tenido Independiente la Copa Sudamericana muchas veces hemos sacado a corresponsales de los distintos equipos a los que Independiente iba a enfrentar y aún hoy en la actualidad observamos con la admiración que hablan de Independiente y lo reconocen como el que sigue siendo el Rey de Copas como el auténtico Rey de Copas bueno vos fuiste también parte fundamental en la historia para que Independiente lo reconozcan así pero a su vez yo particularmente creo que lo observamos todos no sé si vos lo observarás así que en el fútbol nacional le han perdido un poco de respeto a Independiente no sé si vos pensás lo mismo y si es así por qué que ha pasado eso la realidad es que más allá de hacer un análisis que seguramente es mucho más profundo Independiente ha vivido un año bastante difícil en cuanto a a todo lo que le ha tocado vivir no sólo la situación mundial que que ha acogido digamos la situación o la salud del mundo sino que Independiente en los últimos tiempos le ha costado hemos encontrado chicos o jugadores que se querían ir del club le resultó difícil contratar prácticamente fue una fue refundarse de vuelta en cuanto a lo futbolístico para tratar de ser ese equipo que siempre termina siendo competitivo que siempre pretende ser competitivo a la hora de poder pelear un torneo después en definitiva me parece que hay tiempos nuevos donde uno debe adaptarse a un montón de situaciones un montón de cosas que seguramente aquel que se puede ir adaptando pronto a todo eso seguramente tiene mucha más chance de poder sacar ventaja bueno en definitiva sin olvidarnos lo que pasó un poco tanto Independiente como otros tantos equipos la historia que habla de su club en este caso Independiente está fundada por grandes jugadores y grandes personas como en su momento ha sucedido con Pavoni con Santoro con Bocini con Bertoni con bueno tantos otros jugadores que seguramente no estoy nombrando y que en definitiva hicieron que la historia Independiente sea tan grande por eso internacionalmente más allá del presente que le toque vivir muchas veces a cada equipo Independiente es un equipo que a nivel sudamericano y a nivel internacional en Europa y en cualquier parte del mundo donde vaya a jugar es reconocido por su forma y porque siempre ha obtenido logros por eso es uno de los equipos más grandes donde siempre le da una gran importancia a la Copa más allá del presente que le puede llegar a tocar vivir Independiente en definitiva me parece que bueno el refundarse el encontrar nuevamente eso que nos ha costado en los últimos tiempos es seguramente el gran deseo y el gran esfuerzo o el gran trabajo que están haciendo todos como para poder volver Sebastián pasaron muchos años de esa conquista de la Supercopa vos seguís teniendo que recordás de los partidos finales porque nosotros tratamos a veces de ponernos en la cabeza del jugador no hemos jugado al fútbol profesionalmente nunca Dios me libre menos mal que no lo hicimos porque si no en la cancha Independiente nos hubiesen silbado a morir pero ¿cómo se prepararon para esa final? más que todo siendo Boca que es un equipo que los conocía bien nos conocía por competir a diario con nosotros o por estar acá cuando hubiesen preferido un equipo del exterior que brindís y que les decía o cómo fue la preparación no la realidad que nosotros sabíamos que en los cruces haber enfrentado con tantos equipos de afuera podía existir ese cruce en esa final con Boca pero la realidad es que hasta que llegó ese momento tanto Miguel como tanto nosotros no le damos la importancia que podía llegar a tener el competir contra ellos nosotros siempre el poder competir con tres equipos brasileros todo el tiempo verdaderamente no ocupaba nuestro tiempo el ir mucho más allá nosotros creemos que a la larga siempre iba a terminar siendo más difícil poder competir en ese día y vuelta contra un equipo brasilero más que contra un equipo donde lo conoces donde te toca competir todo el tiempo que en este caso era Boca del torneo local tan es así que nosotros tuvimos una gran diferencia con los equipos brasileros en cuanto a nuestro nivel y las dos finales nos ha costado muchísimo por el contrario quizás hasta en grandes tramos del juego Boca ha sido superior y en definitiva bueno nosotros hemos tenido actuaciones individuales siempre que han sido muy buenas que ha sido la que generó que Independiente se pueda llegar a quedar con una de esas finales no con esa final en definitiva tanto Luis en el arco como la defensa ha hecho un gran trabajo y por suerte hemos podido ganar un equipo que a priori nos conocíamos muy bien y que nos conocíamos de enfrentarnos todo el tiempo en el fútbol local conociendo a su entrenador con sus ideas conociendo a sus jugadores y bueno un poco me parece que el gol digamos en la cancha Independiente termina siendo producto de ese conocimiento sabiendo que era una era un Boca de Menotti que achicaba mucho que trataba de jugar muy lejos del arco de Navarro Montoya que había mucho espacio ahí detrás de esa línea de defensa de cuatro jugadores así que bueno un poco eso terminó marcando lo que fue esa final ya en el primer partido también había logrado el empate Independiente iba perdiendo ese partido yo la verdad que lo vi complicado cuando convertiste el empate bueno me fui de la cancha sabiendo que era un buen resultado que habíamos sacado porque en Avellaneda prácticamente Independiente los reducía a los equipos no fue así la segunda final tampoco había sido muy cerrada y me acuerdo que Isla sacó tres, cuatro pelotas que imposibles es más no nos empataron gracias a Luis que tuvo una actuación fenomenal pero también volviendo un poquitito al momento en que en que convertiste que pudiste convertir que fue a los si no me equivoco tengo acá perdoname por la memoria ¿no? a los diez minutos del segundo tiempo y vos sabías que Navarro Montoya estaría adelantado la realidad es que no que fue una jugada muy rápida donde Gustavo termina recuperando una pelota cerca del banco suplente en ese entonces de Boca donde encuentra una línea defensiva achicando yo casi que estaba en un par de pasos cuando veo que Gustavo puede recuperar para volver a quedar habilitado y nuevamente la pelota prácticamente la jugada en sí digamos requería eso no era que uno tenía que tratar de hacer otra cosa sino dependía mucho más de la ejecución de lo que debía llegar a suceder porque en definitiva si Navarro Montoya estaba adelantado la pelota estaba picando y fue mucho más por lo menos hacer una ejecución donde uno no puede errar el gol que tener que tratar de poder resolver la jugada de otra forma así que en definitiva gracias a Dios la pelota pudo entrar y como decís vos un partido que tanto el de el que jugamos en la cancha de Boca como el que nos tocó jugar en Avellaneda este por momento nos ha costado mucho la verdad que te felicito porque tanto Sebastián como yo estamos emocionados tan solo de recordar ese momento y con lo que era rival una cosa es cuando uno enfrenta un equipo de afuera y otra cosa todos sabemos los futboleros lo que es enfrentar a Boca en una final este habrá sido uno de los goles que más gritaste en tu vida si el que más grité seguramente porque bueno tenía eso un gol en una final este contra un rival eh donde eh uno sueña poder convertir hacer esos goles eh un rival importante del fútbol argentino en definitiva toda Sudamérica estaba muy pendiente de lo que estaba sucediendo y como siempre decimos esas finales no se dan muy seguido y bueno por suerte tuvimos la posibilidad de poder jugarle y de poder ganarla ¿no? Mirá apelando a tu buena voluntad tenemos un mensaje de un integrante acá de de Tribuna Roja que te quería dejar un saludo Hola buenas noches soy Pascual Pietro Paolo y este mensaje es para Sebastián Pascual Rambert sé que ahí me critican porque no salgo al aire porque a veces estoy borrado pero bueno sabemos que tengo unas obligaciones que en este momento no me dejan estar en el programa así que les mando un saludo a todos en especial a Sebastián Pascual que fue un un referente para mí en el mundo independiente jugadorazo eh me encantaba su forma en todo sentido encarador guapo goleador nada todo todo jugadorazo así que lo quería quería saludarlo y como como soy Pascualito también me sentí identificado en cada Pascualito en cada grito de gol así que nada un abrazo a todos y en especial a Sebastián Pascual y agradecerle su paso por el club bueno ahí Sebastián ahí pasó Pascual Pietro Paolo que es un integrante y sabía que te íbamos a íbamos a estar charlando y la verdad que esta es la admiración que tiene contigo que me dice yo le tengo que dejar un saludo así que bueno imagínate como muy amable muy amable desde ya bueno nada le agradezco yo yo disfruto hoy las redes sociales nos nos traen todo el tiempo este tipo de cosas goles que nos tocan vivir momentos estadísticas cosas que muchas veces van medio quedando en olvido pero bueno aquellos que son partidarios y que están todo el día en la vida del club en ese día a día y que están muy cerca nos nos mantienen presente en lo que es la historia del club nosotros tenemos terminamos siendo amigos en ese grupo de en ese plantel de independientes del 94 tales así que tenemos un grupo de whatsapp donde todos los días nos hablamos todos los días nos saludamos este hoy hasta el propio Miguel hizo referencia a cosas que tenían que ver con con lo que fue ese triunfo así que en definitiva estamos muy presentes nosotros no solo con con independientes y lo que con lo que ha pasado sino con lo que con la huella que ha dejado ese ese plantel y esos integrantes o esas calidades de personas que nos ha tocado este coincidir que nos ha tocado dejar algo en la historia independiente Sebastián sabemos que estás ocupado pero si tenés dos minutitos quería que Seba te haga la última ¿cómo no? sí yo me recordaba cómo estaba conformado el plantel que vos integrante integrabas en ese momento había muchos chicos del club estaba Gustavito López Garnero Pablo Roche en Arseno y había varios jugadores de experiencia y que tenía muchos partidos en primera como Perico Pérez Caña los demás experiencia dentro del plantel Gareca el Tapón Gordillo quizá me Oscar Cravioto quizá me esté olvidando de alguno en este momento independiente ha subido varios pibes y algunos tienen bastante buena proyección y hay algunos jugadores de experiencia ha comprado Sebastián Sosa de 34 años que hasta ahora ha rendido muy bien ¿pensá que podrá formar algo parecido independiente o por cómo han cambiado los tiempos lo ves un poco más difícil? Es que los tiempos han cambiado mucho y se hace difícil porque en definitiva muchas veces poder mantener un plantel es algo difícil yo lo que sí estoy seguro que los clubes en Sudamérica independiente hablo en general en sí bueno este caso independiente puntualmente que es a quien nos importa y quien nos refiere deben entender y deben saber de que por encima de cualquier cosa siempre los jugadores formados en la casa son aquellos que le van a dar su mejor beneficio primero porque tienen digamos la paciencia que muchas veces no tiene el hincha para el que viene de afuera y eso me parece que lo hace de notar como algo importante los equipos muchas veces o los hinchas hacen sentir en cuanto a ese tipo de cosas por más que muchas veces no se le dé tanta importancia y en definitiva el fútbol sudamericano donde casi siempre está en crisis económica y donde es más subsistir económicamente en base a lo que requiere económicamente cada país debemos entender que la formación de nuestros juveniles y la formación de nuestros jugadores es el legado más importante que podemos tener y que podemos llegar a dejar a un club así que en definitiva siempre seré un encantado de que los chicos tengan posibilidades de que haya buenos formadores en el club que haya buenas personas que en definitiva tengamos la posibilidad de poder formar con una buena identidad de juego con un buen modelo de juego lo que queremos para nuestros jugadores y que en definitiva más allá de ser una solución para el club terminen siendo un legado que muchas veces pueden dejar a lo largo del tiempo me parece que por ahí está el secreto me parece que ahí es donde debe apuntar independiente donde deben apuntar los equipos sudamericanos sabiendo cuál es la situación económica que se vive casi siempre en Sudamérica donde todos los años es muy difícil mantener un plantel donde siempre es muy costoso traer jugadores caros así que en definitiva ojalá se pueda tener un plantel que se asemeje a ese que me tocó vivir a mí independiente con chicos muy jóvenes que han tenido su formación en el club y con gente de experiencia que ha venido y que en muchos casos le ha aportado mucho y les ha enseñado mucho a esos jóvenes que en ese entonces éramos nosotros que en definitiva después pudimos terminar ayudando al equipo en algunas cosas ¿cómo lo ves a Pusineri? le tenemos fe queremos que le vaya bien la verdad que le tocó un momento difícil del club pero ¿estás viendo los partidos? sí, sí veo y siempre muy esperanzado y nunca me quiero olvidar ni quiero dejar de lado lo que le ha tocado vivir a Lucas hace un año atrás donde ha venido un club donde ha sido muy difícil entonces hoy los resultados nos acompañan pero tenemos que entender que él tiene un proceso que lo debemos respetar que hoy los resultados son buenos pero tenemos que entender que no podemos cambiar una cosa de la noche a la mañana cuando quizás nos costó mucho o el tiempo que hemos sufrido con esto que te nombraba hace un rato con jugadores saliendo jugadores que no querían venir jugadores que se querían ir del club de golpe con que la exigencia para el entrenador solamente sea tener que campeonar me parece que el proceso debe ir mucho más allá de eso de tratar del exitismo de la gente de nosotros mismos de querer llevarlo a que pueda acompañe a ser campeón y que si eso no se logre sea un fracaso me parece que hay que apoyarlo va a estar haciendo un excelente trabajo y en definitiva me parece que todos aquellos que lo conocemos y entendemos me parece que buscamos que independiente paulatinamente pueda crecer y pueda ser cada vez mejor y más competitivo Sebastián como hincha independiente te dolió de ciertas declaraciones de jugadores que exigieron prácticamente irse del club y se fueron no sé uno puede decir hablando mal de la institución sí yo entiendo yo entiendo a los jugadores entiendo a la rabia lo que nosotros muchas veces desde nuestros lugares debemos entender que ellos muchas veces llegan a esos estados de cólera de ira y no es propiamente con el club la realidad que detrás de eso hay muchas cosas que muchas veces se enojan por hechos por situaciones por cosas que van pasando que no son propiamente independientes pero en definitiva sí terminan siendo independientes me explico y ese tipo de cosas es la que nosotros muchas veces debemos entender nosotros me pasaba a mí cuando era jugador uno se puede enojar propiamente con un entrenador con un dirigente con un hincha eso no significa que solamente eso sea independiente después bueno en definitiva cuando uno encierra un global terminan sucediendo esas cosas que le tocó el independiente que desde ya es una situación fea nosotros debemos mejorar el club hasta el punto de que los jugadores quieran venir porque tienen un entrenador que seduce porque el club seduce porque sus instalaciones seducen porque tiene gente que seduce y todo ese tipo de cosas hace que independiente sea mejor es muy difícil que independiente pueda ser mejor solamente por una sola cosa entonces eso eso lo debemos entender todos que todos debemos poner nuestro granito de arena y colaborar para que independiente sea mucho mejor es fácil criticar es una de las situaciones más fáciles que hay ponerse a un costado y tratar de criticar aquello que nos hizo bien bueno hay que ver desde qué lado uno puede aportar cosas para que el club siga creciendo para que el club vuelva a ser lo que era que me parece que está en el anhelo y en el deseo de todos así es Sebastián mira la verdad que para nosotros es un placer enorme poder escucharte ya te disfrutábamos como cuando pisabas la doble visera y escucharte también nos da mucha un placer inmenso porque nos aclaras los temas nos aclaras muchas cosas que uno a veces como hincha es medio irracional pero por eso te preguntaba como vos fuiste jugador entendés el club conoces el club conoces el hincha y sabés lo que piensa el hincha independiente entonces bueno lo buscaba más por ese lado para uno tratar de razonar también los motivos que lleva quizás a los jugadores a que a bueno algunos jugadores que cuando se fueron tuvieron algunas declaraciones para mi sentido o en desacertada pero bueno que nos dolieron como hincha la verdad que nos dolieron eso solo si, si bueno un poco lo que decís vos yo vuelvo a lo mismo no creo que encierre muchas veces al hincha el jugador que no es oriundo de la casa muchas veces no sabe lo que se ha vivido en el club lo que lo que genera la historia que tiene el club el sentido de pertenencia que puede tener eso pasa muchos se lo van logrando muchos bueno lo quieren tener el poder ir a un club el poder quedarse nosotros por eso hablo en general y cuando digo nosotros hablo de todo tenemos que generar eso que el jugador quiera ir no solo porque independientes son grandes sino que quiera ir porque tiene un entrenador que lo seduce y lo atrae por el fútbol que juega porque tiene un presidente que le gusta tener bien a sus jugadores porque tiene un hincha que siempre alienta porque tiene unas instalaciones buenísimas me parece que en definitiva ese es el gran secreto de todos los equipos y me parece que el que más se acerca a eso siempre es el que por lo menos está un paso adelantado el resto y eso se va generando con mucho trabajo todo el tiempo y haciendo bien las cosas en definitiva es a lo que debemos enfocar así es bueno, vos en Paraguay en Olimpia con el Dani si, nosotros estamos aquí nos hemos ido de Olimpia pero bueno, nada disfrutando aquí de unos días de descanso aquí en Paraguay está bien bueno Sebastián te agradezco muchísimo en nombre de todos los muchachos siempre es un placer poder hablar contigo y que en esta fecha que uno se le viene el recuerdo de esa doble visera llena, repleta poder festejar un título de independiente y como fue logrado y poder charlar con vos la verdad que para mí y para todos los muchachos cartón lleno podríamos decir bueno les mando un fuerte abrazo y bueno muchas gracias por el saludo y por el reconocimiento así que desde ya un abrazo muy grande al contrario gracias a vos bueno pasó por los micrófonos de Tribuna Roja la verdad que lleva un lujo haberlo tenido a Sebastián Rambert ¿qué te pareció? la verdad que sí yo mientras recordaba cómo fue ese día para mí ese día yo estaba en la visera grité el gol como un loco ni bien terminó el partido me fui a festejar a venir a mí 3-4-70 vuelvo a repetir tiempos donde los hinchas donde los hinchas independientes éramos muchos más felices teníamos alegría seguido y no en cuenta gotas como las hemos recibido en los últimos tiempos que cuando encontramos por ejemplo un equipo con el que nos identificábamos con la forma de jugar se desarmó el seguidista y recién Sebastián marcó otra cosa que es fundamental en esos tiempos los jugadores querían venir a jugar independiente y sabían a qué club venían y las exigencias que tenían siempre se me viene a la cabeza la frase lo que le dijo se risuela a Pedro Marcheta luego de salir segundo en el torneo del 93 Pedro acá salir segundo es un fracaso y tenemos el otro lujo que tenemos acá en el programa que es tenerlo a Marcelo Muriel no queríamos dejar de charlar con Marcelito buenas noches Marcelo ¿cómo andás? Buenas noches ¿cómo están? Buenas noches primero felicitarlos por la nota con Sebastián Pagán fue hermosa realmente hermosa qué bien sorpresa además de haber sido un gran jugador de fútbol la verdad que da gusto escuchar cuando los protagonistas se expresan con tanta claridad después podemos estar de acuerdo en alguna cosa en el otro no seguramente pero es hermoso no es hermoso no es hermoso bueno Marce la verdad que uno no quería dejar de saludarlo a Sebastián bueno estaba medio apurado con los tiempos pero tuvo la gentileza de poder darnos unos minutos y sí uno la verdad que se pone a hablar y podría hablar todo el programa Marce contanos un poquito de la actualidad futbolística independiente que viste bueno la verdad que yo hoy vi que independiente volvió a dar un paso atrás en esto de que a ver nunca terminó de configurar un programa verdaderamente que ilusione desde lo estrictamente futbolístico y hoy lo vi realmente muy mal al equipo lo vi nervioso por momento frente a un adversario que vino a hacer su negocio como tantos otros como lo hizo Atlético Tucumán al fin y al cabo el más modesto de todos fue el que más lo atacó porque Central Córdoba de Santiago del Estero que es el más modesto de todos que por lo menos hizo figura Sosa y lo atacó los otros son equipos muy de medio pelo también para abajo y yo sigo sosteniendo eso más allá de lo que me quieran decir de Atlético Tucumán o del propio Colón y yo creo que acá hay una defección muy grande de independiente en la estructura del equipo y en lo que proporcionan muchos de sus jugadores sería muy fácil de mi parte situarme en el otro lugar como decía recién Pascualito Rambert pero lamentablemente uno nació periodista y como periodista está la crítica del pueblo medio yo no me puedo conformar con lo que el técnico todavía no termina de encontrar un equipo esto está realmente muy claro pone jugadores lo ha dicho el Chelo Simeone más de una oportunidad el fútbol moderno exige de jugadores que tengan un desgaste físico más allá de la capacidad y del trabajo que vos puedas tener como técnico muy superior a jugadores que hoy no pueden vestir la casaca de independiente de cómo están estoy hablando de Roa del Tuco Hernández de la displicencia hasta te diría del chico Domingo Blanco en esas condiciones no se puede jugar al fútbol hoy en día porque perjudicas a tus compañeros y la verdad que vengo diciendo ya desde hace un tiempito que hay un jugador que deja la sangre adentro de la cancha que es el Perrito Romero puede jugar mejor o peor pero se la tiene que bancar solo entonces digo es hora de que empecemos a ver a estos jugadores a valorizar a esos jugadores y pedirle un poquitito más a los que tienen que dar más en función de lo que son sus suelditos y en ese aspecto hablar de cuatro triunfos teniendo al arquero como uno de los vértices de lo que fueron las figuras más importantes de independiente también admite una reflexión yo estoy con con Seba Bermúdez cuando dice que jugando mejor seguramente puedes obtener resultados jugando mejor seguramente pero independiente no juega bien saca algunos resultados adelante pero futbolísticamente deja mucho que desear por lo menos a grandes rasgos eso es lo que me sigue dejando la expresión futbolística de un independiente que está muy lejos de ser un equipo que ilusione y de ser un equipo que por sobre todas las cosas de confianza y solidez porque le convierten con facilidad en una jugada aislada porque al equipo le cuesta una enormidad enhebrar situaciones de gol porque juega un pelotazo infructuoso muchas veces dependiendo de alguna genialidad de un determinado jugador para llegar al gol y me parece que bajo esos parámetros es evidente que el equipo no va a tener la evolución que uno espera como hincha que es de protagonismo de jugarle a todos los equipos de igual a igual de ser más confiable me parece que estamos muy distantes de esa imagen algunos jugadores por ahí levantaron en su rendimiento individual yo hoy vi la defensa un poquitito mejor Colón lo exigió muy poco pero muy poco a Independiente prácticamente nada a lo largo de todo el partido sigo viendo para mí terribles incongruencias a la hora del armado del equipo cuando estaba hablando lo de Roa y lo de Hernández que para mí es totalmente previsible yo la verdad que lo defendí al chico Domingo Blanco pero no él no toma conciencia de las oportunidades que se le dan en Independiente coincido con Seba me parece que ese no es el lugar en la cancha que le queda más cómodo es para jugar mucho más por adentro pero bueno la verdad que estamos dependiendo de los chicos y a esta altura de las circunstancias prefiero que Pucineri le dé confianza a los chicos y que sigan jugando a ellos porque hoy por hoy el trabajo de Soñora cuando entró ordenó mucho a Independiente para mí en lo personal tanto él como Saltita González cumplieron con lo suyo y bueno después Federico Martínez a mí me parece que es un jugador interesante pero que debe tener indefectiblemente mayor entrega así todo le daría minutos en cancha me parece que son cosas que va a tener que seguir trabajando el técnico tenemos jugadores que miden un metro diez arriba de una silla como vemos desde hace mucho tiempo nos cabecean con mucha facilidad con mucha facilidad tenemos muchas desatensiones atitudinalmente es un equipo que defiende mal es un equipo que defiende mal entonces dependemos mucho de lo que hacemos en ataque y si equivocamos los caminos para atacar la verdad que se van a complicar mucho los partidos me parece que es un poco el resumen de lo que ha dejado hoy la presentación de Independiente frente a Colón Marcelito para mí sí y contra Defensa y Justicia que puede llegar a visorar mira contra Defensa y Justicia no lo sé sinceramente yo te estaba escuchando sobre el arranque del programa y la verdad que coincide es un equipo que deja jugar un poquitito más de igual manera tiene un esquema bastante parecido al que usó Colón hoy pero con características más ofensivas desde el punto de vista de la interpretación de los jugadores habrá que ver cómo terminan hoy los jugadores de Defensa y Justicia pero bueno es un equipo que defiende con tres con Breiton Brucho Rodríguez y David Martínez y que después pone dos volantes laterales a los costados uno con características de delantero esa es la diferencia con lo que ponía hoy Colón en cancha porque generalmente juega Sirius Rius por la derecha y el hijo de Gallardo por izquierda después en la mitad de la cancha dos volantes de contención como Enzo Fernández y Marcelo Benítez el que le pega muy bien a la pelota y Washington Camacho un poquitito más adelantado para acompañar a Leguizamón y a Merentiel que son los que vienen jugando últimamente después dependerá si está Chicho Pizzini para jugar de movida si Brian Romero se recuperó y puede estar dentro de la formación titular del equipo de este Crespo me da la sensación que a diferencia de lo que propone Colón tiene un juego un poco más dinámico en ofensiva pero deja espacio como para jugarle y hacerle sentir rigor de momento tiene jugadores con menor característica de recuperación de pelota y prestación de marca pero bueno mucho va a depender de independiente de cómo esté independiente yo lo vengo diciendo e insisto casi de manera sistemática con esto a mí me parece que bajo estas condiciones hasta que no logre la conformación de un equipo que medianamente se pueda perpetrar en el tiempo y que sea con los juveniles porque ya a esta altura de la circunstancia hay jugadores que demostraron hasta cuándo le vas a dar oportunidades entonces digo este es el tiempo en el que independiente tiene que darle rodaje a los Soñor a los Altita González a todo ese tipo de jugadores Velasco que hoy no jugó bien pero que tiene que tener continuidad Chico Martínez que vino del Central tiene que estar adelante de otros jugadores que vos ya sabés que no le van a dar absolutamente nada independiente sobre todo de tres cuartos de cancha hacia adelante me parece que es fundamental así que es hora de que Cusineri vaya tomando nota y que él lo debe saber mejor que cualquiera de nosotros ¿no? muchas veces lo que se dice de la boca para afuera tiene que ver con un discurso que se utiliza para la prensa y de la boca para adentro es importante que Cusineri tenga lo mismo que piensa en la cabeza en el corazón a la hora de tomar las decisiones así que veremos por un equipo más protagonista la imagen que a mí me deja hasta ahora más allá de la victoria y el empate de hoy es muy pobre es muy pobre para independiente para la grandeza de independiente ¿no? está muy claro así es Marcelo muchísimas gracias Marce fuiste muy clarito perdona no tuvimos mucho tiempo hoy tenemos un programa cargado porque Sebastián también estuvo en la conferencia de prensa pudo preguntarle al arquero a Sebastián Sosa y bueno ahora queríamos escuchar también la pregunta de Seba ¿qué te parece? sí, sí, sí adelante les dejo un abrazo muy grande chicos dale Marcelo saludos para toda la familia mil gracias bueno Seba estuviste en la conferencia de prensa ¿te parece que pasemos tu pregunta? dale, dale de rober, dale dale soy Sebastián soy Sebastián Bernú de Tribuna Roja quería volver un poco a la jugada del PNAR porque en la tele observamos como ciertas dudas no quedó claro si fue penal o la pelota pegó en la mano de Luka Romero en el pesto ¿tú de adentro cómo lo viste la jugada? ¿estuvo bien cobrado el penal o no? y a mí me pareció que era una jugada que es un rebote muy rápido que Luka no tiene tiempo el árbitro dice que la mano la tenía en una posición que no era la normal y bueno decidió cobrar ese penal justamente ayer veíamos el partido de Boca era una jugada muy similar pero un remate de mucho más lejos le rebota en la pierna y luego en la mano y no se sanciona a penal a veces el criterio del árbitro es diferente dependiendo obviamente del árbitro que sea la verdad que bueno quizás pudo haber una mano a mi criterio yo pienso que fue muy cercana y sin intención y después de varios rebotes entonces creo que de repente se podía haber obviado pero bueno como te digo creo que va en el criterio de cada árbitro el juzgar cada jugada perfecto Seba y bueno Sebastián Sosa es muy hábil tanto como arquero sino también para declarar dejó dejó en claro que las camisetas según las camisetas que tienen es penal o no es penal mientras hablaba justamente pensaba eso él se refería al término criterio se ve que tienen un criterio de acuerdo a la camiseta así es fue la figura ya contra nosotros me parece que tiene algo especial porque en ese año que todos queremos olvidar se tragó un penalazo mucho más grande que el de hoy pero bueno dejémoslo ahí por suerte Sebastián Sosa lo atajó y envendó el error que también hubo un error conceptual en el equipo sí es verdad Seba vamos a vender y que en el segundo tiempo tenemos una nota viene Fernando Mosquera tenemos bastante todavía para para vender y para darle a los oyentes dale Rodolfo dale que si no las niñas se enojan así es no se enojen niñas terminó el primer tiempo vamos a vender un poquitito y ya volvemos con el segundo tiempo de Tribuna Roja Radio Amplitud desde San Justo provincia de Buenos Aires estás escuchando Radio Amplitud AM 660 AM 660 Radio Amplitud Eligiendo caminos idea y conducción Juan Carlos Patricio en este espacio el profesor Patricio día tras día te orienta sobre los temas que te interesan dificultades en tu pareja problemas económicos o laborales y de crecimiento personal los espero de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por Radio Amplitud AM 660 Currao El nombre del herraje Currao Calidad Diseño Tecnología Líder en el mercado argentino Presente en todas las mejores casas de herrajes del país Currao El nombre del herraje www.fratellicurrao.com.ar Si pensás que no hay nada nuevo bajo el sol escuchá Sana Locura con la conducción de Sandra Rivero Todos los viernes 13 horas saca tu loco a pasear Todos los jueves de 17 a 19 Bienvenidos al tren Un viaje imaginario por la cultura la buena música y la información Conducen Omar Celis y Claudia Pizzini No te olvides Los jueves a las 5 de la tarde La Ale Subite al tren Te invitamos a formar parte de la programación de Radio Amplitud Ahora podés tener tu propio programa de radio Nunca fue tan fácil y sencillo Llámanos al 4600 2960 Sedima Pasión Adaptada Te invitamos a compartir una hora de información relacionada con nuestra institución donde abordaremos importantes temas en lo deportivo educativo y cultural Sedima Pasión Adaptada El programa de Sedima Centro de Discapacitados de La Matanza Los martes de 10 a 11 por AM660 Radio Amplitud Vaya ahora a la habitación Su marido ya está curado Señor aquí está mi esposo se levantó a la cama está caminando dice que se siente extraño como con una con una fuerza como que le dio vitamina Yo me siento muy oprimido muy mal así únicamente no tengo trabajo voy por mi casa y no sé qué hacer estoy trabado tengo las puertas cerradas y todo estoy nervioso ¿Sentís ráfagas de olor a algo podrido? Sí, siento eso Le invito a que me escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche aquí a través de Radio Amplitud AM660 recuerde de lunes a viernes a las 10 de la noche le espero Quiero comunicarte una muy buena noticia todos los lunes a partir de las 23 horas queremos invitarte a compartir una propuesta orientada a la salud nutrición y el bienestar general Vemos nuestra forma de vivir a través de este espacio queremos brindarte la posibilidad que conozcas algo diferente caridad de vida todos los lunes a partir de las 23 horas por AM660 Amplitud Sin Barreras el programa que busca una vida sin obstáculos Sin Barreras con el auspicio de CEDIMA Centro de Discapacitados de La Matanza los martes de 14 a 15 por AM660 Radio Amplitud Coronavirus lo que tenemos que saber para prevenir ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente estornudar en el pliegue del codo no llevarnos las manos a los ojos y a la nariz ventilar todos los ambientes desinfectar los objetos que se usan con frecuencia hablemos de los síntomas Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud Para más información entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800 222 1002 Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Radio Amplitud Desde San Justo Provincia de Buenos Aires Estás escuchando Radio Amplitud AM 660 AM 660 Radio Amplitud El boliche de Nico Parrilla en Villa Urquiza La carne más tierna Avenida de los Incas 4287 Capital Teléfono 4554 7018 El boliche de Nico Siempre junto al rojo Materiales Aedo Todo para la construcción Griferías Sanitarios Cerámicas Plomería Juan Martín de Pueyrredón 962 Aedo Telefax 4659 2546 Mail Info Arroba Materialesaedo punto com punto arro Optica Monte Chingolo Lentes de contacto Anteojos de sol y recetados 20 años en la zona nos avalan Closterman 1587 a metros de Caguazú Teléfono 4246 3655 20% de descuento en cristales de stock Redan Blue Computer Servicio de reparación de PCs Diseños web y clases particulares Comunicate al 1565458930 Página web www.redanbluecomputer.com.ar Dan Comercial Una empresa con más de 10 años de trayectoria dedicada al servicio contable Rúbrica, copiado y venta de libros Gestiones societarias Encuadernaciones Retiro y entrega de trámites sin cargo y en el acto Dan Guión bajo comercial SRL Arroba Hotmail.com 4-393-3433 y 4-328-8024 Líneas rotativas Suipacha 474 locales 16 y 17 Capital Dan Comercial Soluciones Contables Souvenirs Duendes Estela Copas, tazas, forrones, cerveceros, mates y toda la variedad de regalos personalizados del Rey de Copas Visita nuestro Instagram Duendes.stela Pedilos al 155-769-6788 Souvenirs Duendes Estela Fábrica de Pastas Fábrica de Pastas Santa Inés Elaborando tradición desde 1964 Casa Central Martina Céspedes 1488 Aedo El Palomar Teléfono 4-650-7843 Fábrica de Pastas Santa Inés Con sucursales en Aedo Con sucursales en Aedo, Ramos Mejía y Caseros En Aedo, Segunda Rivadavia 15.899 En Ramos Mejía, Avenida Rivadavia 13.798 Y en Caseros, Juan Manuel de Rosas 3.136 Elaborando tradición desde 1964 Fábrica de Pastas Santa Inés Santa Inés Santa Inés Santa Inés Bueno, comenzamos el segundo tiempo de Tribuna Roja Sebastián, contentos porque hubo aparición con vida de Pascual Pietro Paolo, ¿no? La verdad que sí Y mirá que tenía que aparecer su ídolo Sí, sí, sí Se ve que es la figurita difícil Le gustan las luces en la calle Corrientes Se ve que si el invitado no le mueve la aguja No sale Pascualito, ¿no? Y Pascualito es nuestra estrella El tocolumita estrella Sí, sí, sí Se moría de ganas cuando supo que iba a salir Rambert Sabemos del aprecio que le tiene Y de la trea que le profesa Pascual Y bueno, en este momento él está haciendo Tiene otras actividades Está haciendo cursos Y bueno, no pudo estar presente en esta nota Que sí le hubiera gustado estar Sí, la verdad que sí Le hubiera gustado mucho estar Pero bueno, con los hombres ocupados ocurren esas cosas No pueden estar en todas las cosas al mismo tiempo Así es Mientras, Sebastián Le dejo saludos a Adrián Mercury De la Peña de Rosario También a Facundo Quiroga de la Peña de San Fernando A Rolando Vidre de Roldán Al Tano Giampaoli Que sigue con su éxito Bueno, te paso un segundito que voy a hacer producción Bueno, Roberto Mientras tanto yo voy dando información Para este fin de semana Ya salió el árbitro para el partido contra Defensa y Justicia Florencio Varela El árbitro principal será Andrés Merlo Y estará acompañado como asistente por Lucas Germanota Y Mariana de Almeida El cuarto árbitro del partido será Gastón Suárez Siguiendo con la noticia del fútbol El día viernes Se va El objetivo que armó Fernando Verón Continúa jugando a Mistosos De cara al momento en el cual se Aparezca la fecha para el torneo de Gran Cerva Que todavía aún no No se ha dado una fecha concreta Jugó a Mistosos contra Temperley Sebastián Sí Te parece, después completamos la información Cómo no, cómo no El día 25 de noviembre Independiente tendrá Comenzará a disputar los octavos de final De la Copa Sudamericana Y nos tocó en este caso Tener que enfrentar al Club Fénix de Uruguay Cuando empezamos a repasar la lista de jugadores Tratando de ponernos un poquito al tanto De presentes de Fénix Encontramos a un viejo conocido De Independiente Un exjugador de Independiente Ni más ni menos que Adrián Argachá A quien tenemos en línea Buenas noches, Adrián A ver Si A ver, ahora sí Buenas noches, Adrián ¿Me escuchas bien? Bien, bien, estoy bien Bueno Comentaba que Empezando a buscar Noticias Informaciones de Fénix Nos encontramos que estás ahí en Fénix Estás de titular Ya hace un tiempo Que Estás asentado ahí Y que Tuvieron buenos resultados Formaste parte del plantel Que Hizo la campaña Que realizó la campaña Para poder estar jugando La Copa Sudamericana Sí Ya hace Bueno, un año Y Y meses Que Que estoy acá en el club Y bueno, por suerte Tuvimos la posibilidad De De clasificar a la Copa En el En el campeonato local Y bueno Este Por suerte también Hemos ido Hemos ido pasando De fase Hasta Bueno Hasta Llegar al momento De enfrentarnos con Independiente Así es Bueno No No puedo dejar De De reconocer Que fue una sorpresa Cuando Cuando vimos Tu nombre ahí Nos acordamos De tu paso por el club Que fue en el año 2011 Fue después de haber salido Campeones de De la Sudamericana Si no me equivoco El Turco Momé ¿Era tu técnico? Sí, exactamente Sí, sí Enseguida Después de la De la Copa Sudamericana Este Fui para Para allá Para Independiente Y bueno Justo Después me agarró La época De viajes De la ida A la Sur Así es Así es Y contanos un poquito Que recordás De tu paso Si bien fue un año solo Si no me equivoco Que estuviste Sí Yo había ido A préstamo De un equipo uruguayo Este Y bueno La verdad que Como recuerdo Me quedan Me quedan los mejores recuerdos Este Me tocó una Una época linda Bueno Este Que el club venía De salir De salir campeón De una Copa Internacional Después de mucho tiempo Y bueno Este También Era Era un momento lindo El hecho de De pegar finales por delante Este Como todo equipo grande O el fútbol argentino Que Que para Para todo Fútbolista Uruguayo Este Creo que Que siempre es importante ir Y bueno Y nada menos que Que me había tocado A Independiente Este Y bueno Si bien fui a A préstamo Y después no No se hizo opción De De la compra Este Creo que fue Que fue un año En lo personal Que me sirvió mucho Para Para crecer Y Y conocer un club grande Desde adentro Que Que la verdad que Que siempre Siempre lindo Por un jugador Este Poder Integrar Ese tipo De instituciones Mira Reflejame un poquito La memoria Si no me equivoco Vos estuviste En un clásico Tuviste la oportunidad De jugar un clásico ¿Verdad? Y si no me equivoco Mira Fue La primera vez Que se ve a mi hija Perdón A la audiencia No porque Esta es una intimidad Quizás No les interesa Mucho A los oyentes Pero fue La primera vez Que se ve a mi hija Mayor a la cancha Que fue a ver Un clásico Es el 4 a 1 Contra Racing Puede ser Guiame El día El día Que jugaba Sio Moreno Y El 9 El colombiano Teófilo Gutiérrez Que lo expulsan ¿No? Si Exactamente Ese clásico También Recordaba Un poco Por todo eso También Por el tema Después del partido Del problema Que estuvo En el vestuario Y bueno En la ida Que se fue No sé Si en taxi Por todo El problema Interno Que estuvo El club Cuando estaba Basile Como entrenador Así es Me hace recordar Una jornada Hermosa Que tuve En el estadio Libertadores De América Si El 4 a 1 Fue Si Lo recuerdo bien De tu paso Por Independiente Se habrá sido Uno de los recuerdos Más lindos Que tendrás ¿No? La cancha llena Una victoria En un clásico Que ellos venían Como favoritos Y todo lo que Lo que lleva Para la gente Independiente Y la de Racing Bueno Cómo se moviliza La ciudad ¿No? Si La verdad Que si Bueno El estadio Estaba La verdad Que estaba lleno Y me acuerdo Del recibimiento De la salida Cuando salimos De la cancha Estuvo Diez minutos Parado El partido Antes de comenzar Porque Este Bueno Había La tribuna Habían tirado Demasiado Papeles Humo Bueno Era Como una Fiesta realmente Y bueno Después Se terminó Coronando También Con Con ese 4 a 1 Que Que bueno Tengo Tengo algunas fotos De recuerdo Este Si bien lo tengo En la memoria Pero tengo Algunas fotos De De recuerdo De ese partido Que la verdad Que Si Que son cosas Inolvidables Para Un jugador Bueno Adrián Ahora Contanos Un poquito Y bueno Ilustremos Un poco A la gente De lo que Es Fénix Contanos Sabemos Que el técnico Es Juan Ramón Carrasco Que es un técnico De los que Podemos decir Podríamos decir Quizás De paladar negro Que le gusta Mucho El Juego Que La pelota Por debajo La pelota Por el piso De no No acceder De pelotazos De De tratar De jugar Bien al fútbol Contanos Un poquito Cómo Cómo Se desarrolla El fútbol De Fénix Sí Este Bueno La verdad Que Sí De Carrasco El técnico Es un técnico Bueno Un poco distinto A los técnicos Normales Sí Es verdad Que es muy ofensivo Le gusta siempre Ir con el equipo Al ataque Y bueno Siempre se ha caracterizado Por eso También En equipos anteriores Y bueno La verdad Que Que tenemos Un Un buen Plantel Un buen Equipo Se hizo Una buena Temporada Este Después tuvimos La suerte De pasar En primera fase Al nacional De Ecuador Este Que le ganamos Acá de local 1 a 0 Y empatamos En la altura Allá en la vuelta Después Este Nos tocó Contra Contra Huachipato De Chile También Pudimos ganar Acá de local En Uruguay Este Y empatar De visitante Y bueno Siempre Somos un equipo De tratar De proponer Este Siempre La La Iniciativa Sabiendo De que De los equipos Que están enfrente De que Es una competencia Internacional Donde Hay Un nivel Mayor A lo que es Un torneo Local Pero Pero bueno Siempre tratando De proponer Un juego Ofensivo Sí Y bueno Esperemos Que podamos Que podamos Seguir haciéndolo Porque la verdad Que nos viene Nos viene Saliendo bien Adrián Yo estuve viendo Un poco Los números De Fénix Me estuve empapando Un poco Y vi que En sendas Eliminaciones Con Con tanto Por Copa Sudamericana Convirtieron De visitante Ustedes Creo que 1 a 1 En la primera Rueda Y a Huachipato Creo que 2 a 2 Salieron ¿No? Sí, al revés Contra Nacional Ecuador 2 a 2 Y en Chile 1 a 1 Lo que podemos Dejar también Entrever Disculpame El partido Contra Huachipato No se pudo ver acá Pero Que es un equipo Que de visitante También sale A buscar el resultado ¿No? Sí Lo que pasa Es que también Sabemos que En las competencias Internacionales El igual de visitante Termina pesando mucho Y bueno Y siempre Es muy importante Tratar de De convertir Y bueno La verdad Que los Los dos partidos Que nos ha tocado Jugar de De visitante Este siempre Con esa propuesta Sabiendo de que De que sí Que hay que Defenderse Bien Que Que Equipos Equipos Internacionales No No te perdonan Este Siempre tratamos De De bueno De ir al ataque De buscar ese gol De visitante Que Que te da una tranquilidad En En 180 minutos Es 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 muy importante Tratar de De convertir Y bueno La verdad Que por suerte Lo Lo hemos venido haciendo Este En Ecuador Fue también En la altura Fue un partido Un poco Un poco Distinto Siempre fuimos Fuimos ganando Hicimos un gol De arranque Y después Este Nos empataron Y hicimos el 2 a 1 También Este Siempre Con esa propuesta Ofensiva Y a veces Bueno Los partidos También se dan También Este Hemos Hemos Pasado por momentos Difíciles De sufrimiento Y El equipo También Ha respondido bien Sebastián Estoy con Sebastián Marmúdez Sebastián Tenés ahí Adrián Argachá Para preguntarle Que tal Buenas noches Adrián Como te va Mirá Yo te quería hacer Dos preguntas Primero Yo Recién estaba Recordando Que en ese partido Que recordaba Junto con Roberto Que Independiente Le gana 4 a 1 A Racing Dentro de la formación Estaba Gabriel Mirito Si El hecho de tenerlo Como compañero A Gabriel Mirito Te dejó algo Que vos puedas Llegar a aprender Para tu carrera Que todavía En ese momento Seguía Y Gabriel Mirito Ya estaba jugando Sus últimos partidos Y lo segundo Que te quiero consultar Es cómo están viendo En la actualidad El fútbol Uruguayo Independiente Sí Me tocó En esa época En esa temporada Y precisamente En ese clásico También Jugar con Con Gabriel Milito La verdad Que bueno Es un jugador Que todos sabemos Lo que es Gabriel Milito Venía También de Barcelona Bueno Con toda su Carrera hecha Con toda Una mochila De experiencia Que bueno Que nos compartía Día a día Nos hacía crecer Como jugadores Individualmente Y colectivamente La verdad Que era A gusto Escuchando Cuando Cuando él se ponía A hablar de táctica Era la época De bueno El Barcelona De Guardiola Del mejor Barcelona de historia Y bueno Él había estado ahí Y bueno Después Lo teníamos Día a día Para compartir Él también fue Titular En ese partido En esa temporada También Si bien ya venía Con algún Temita físico Bueno También Por la edad Y bueno Demasiado Demasiado Fútbol A primer nivel La verdad Que un fenómeno En todo sentido Y bueno Después Con respecto Al fútbol argentino O sea Precisamente El Independiente Acá Acá se ve mucho El fútbol argentino Siempre se ha visto mucho Independiente Sabemos Lo que es Equipo grande Equipo difícil Vimos los partidos Con Tucumán Tanto de ida Como la vuelta Sabemos Del nivel El nivel De fútbol argentino En general Que siempre Se le da mucho ritmo De Un fútbol Que es rápido Y a su vez Nunca se da una pelota Por perdida Tiene esa Esa mistura De buen juego Y de siempre Y de siempre Estar intenso Y bueno Sabemos que Nos vamos a enfrentar A eso Sabemos de que De que Es un equipo grande Que si bien Va a ser sin gente Que eso también Siempre influye mucho Y en este caso Creo que Que nos puede beneficiar El hecho de jugar Sin público Porque también Se hace sentir Y bueno Y si bien El campeonato argentino Empezó hace Poca fecha No sé si van Dos fechas Siempre Independiente En este caso Hace competencia Internacionalmente Siempre le va muy bien Entonces bueno Sabemos que Que nos vamos a enfrentar A todo eso Pero la verdad Que estamos Estamos muy bien Estamos muy motivados También el hecho De ir pasando De fase Que a veces Se podía tornar Un poco Este No sé si inesperado Pero 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 siempre Íbamos de De punta Hemos ido de punto Y la verdad Que Ir pasando de fase Porque hay un equipo Muy bueno Y hay una mezcla De juventud Y experiencia Que Que hace Un plantel muy rico Este Tanto en lo humano Como lo futbolístico La verdad Que Estamos muy bien Estamos Pasando por Este momento De Copa Internacional Que lo queremos Seguir aprovechando Mira Yo estoy hablando Con Leo Benítez Periodista Uruguayo Y él me estaba comentando Justamente eso Y que Carrasco Potenció mucho A los chicos Que tienen muchos chicos Salidos de la cantera Puede ser En el En el equipo Y también Lo otro que te quería preguntar Eran dos Era si Y el gran objetivo De Fénix Porque Si uno ve Los resultados Que tuvieron En el torneo Uruguayo Que van tres fechas También Si no me equivoco Si es Avanzar en la copa Sudamericana Si apuestan Más que todo A eso Si en el club El club Tiene Tiene muchos jugadores Formado Formado aquí Que bueno Hoy día Están en el plantel De primera Jugarte Este un poco De trayectoria Este Hacen que Que bueno Que tengamos Un plantel Bien Bien parejo Y bueno Después con respecto A lo otro Obviamente Que Estar Ir pasando De fase En el internacional Siempre Este Va haciendo De que Le presteja Un poco más De interés Capaz que Inconscientemente Saber Que ya Las fechas Estipuladas Para los partidos También De que son Situaciones Bien puntuales Porque bueno Si bien Feni ya Clasificaba Copas Internacionales Anteriormente Nunca ha logrado Pasar Demasiadas fases Entonces bueno Estamos en un momento También ahí Un poco En cierto punto Haciendo un poco De historia Para el club Entonces Quiera o no Eso siempre Siempre termina Dándole Dándole prioridad Pero bueno También sabemos De que Tenemos que estar Atentos a lo que Es el campeonato local De que a veces También es un poco Tradicionero Pensar mucho En lo internacional Dejar de lado Lo local Porque después Termina pagando Platos rotos Entonces Acá tenemos La mente bien clara Sabemos que En el campeonato uruguayo Tampoco podemos Dejar Dejarlo de lado Estamos luchando En la anual En mitad de tabla También Hay que ver Para las copas Internacionales De lo que viene También Los equipos Que pelean Abajo La tabla De los promedios Es muy complicada Acá en Uruguay Y bueno Tampoco podemos Dejar mucho De lado Eso Porque Si no Después se nos puede Complicar en adelante Adrián Por un hecho Te cuesta Te cuesta Te cuesta Porque se pierde Se pierde Lo físico Se pierde Lo futbolístico Es como Bueno Unas vacaciones Muy largas Y después El volver a empezar Es complicado Pero bueno Ya estamos en rodaje Ya estamos bien Nos sentimos bien Y bueno Creo que venimos Por buen camino Bueno Adrián La verdad Que fuiste muy clarito Te diría Que si me podrías Dar un consejo Si no nos escucharía Nadie Con quien tenemos Que tener cuidado Con cual de tus compañeros Tenemos que tener cuidado Cuando nos enfrentemos Allá en Uruguay Pero bueno No sé si me lo vas a decir Bueno No Tenemos un equipo Parejo Como tener cuidado Con los jugadores puntuales Capaz que No sé En el medio Hay jugar Tejetino Arriba Tenemos a A Pedera A Franco Paya Que son buenos jugadores Bueno Y que hay que siempre Tenerle cuidado Porque Referencia ofensiva Son buenos jugadores Y bueno Pero ya te digo Tenemos un plantel Un plantel parejito Que va a dar pelea Bárbara Adrián Quería agradecerte mucho Sabemos que estás también Con los horarios El horario de la cena Agradecerte La generosidad La amabilidad Te digo Como hincha de Independiente Sebastián seguramente Opina lo mismo Escuchar que Que un jugador Del exterior Haya pasado por nuestro país Por nuestro club Si bien fue poco tiempo Y se haya llevado Un grato recuerdo La verdad que nos alegra Si querés agregar algo más Bueno Muchas gracias Por tus palabras Y nada Mandar un abrazo A los oyentes A la gente de Independiente Y bueno Que nos veremos pronto Muy bien Muchísimas gracias Adrián Lo mejor para vos Gracias Chao 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 Muchas gracias Bueno Sebastián pasó Adrián Argachá Ex defensor de Independiente Actualmente está jugando En Fénix Y titular Bueno Y uno de los De los jugadores De experiencia Que tiene El plantel De Juan Ramón Carrasco La verdad que nos dio Un panorama Bastante completito Mientras tanto Tengo para decirte En vivo Hablando de jugadores Independiente Defensa y Justicia Le está ganando 1 a 0 A Central Córdoba De Santiago del Estero Con gol de Braña Romero Así que parece Que hay otro Que ha tenido Muchas oportunidades Y con otra camiseta Rinde Mamita Te voy a Ah bueno Mientras Ahora va a salir Fernando Mosquera Termina de dar La información De la reserva Dale El día viernes Jugaron contra Temperley El primer partido Lo ganaron 3 a 1 La linda noticia Otra vez que Chila Marte Se sigue recuperando Realizó dos goles Y un tanto De dar rosa Dato de color El gol de Temperley Lo realizó De Martini Jugador que en algún momento Se mencionó Que podía llegar A venir a jugar Independiente Marcador central Que a veces juega Como lateral izquierdo El equipo formó Con Vaquia Rotella Ostachuk Ayrton Costa Facundo Velasco Velasco con Z Es este Fernando Chávez Toto Pozo Zarsa Chila Márquez Darroza Y Franco Poce El segundo partido Las cosas no resultaron bien Hubo derrota Dos a cero El equipo formó De la siguiente manera Con Segovia Martín González Zurita Quiroga Nebuen García Culac Soriano Genés Freire Lescano Villalba Así que Continúan poniéndose a punto El selectivo De Verón Para cuando comiencen Los campeonatos Suponemos que en algún momento Ya tendremos fecha De comienzo Para los torneos De reserva Y habrá que esperar Un poco más Las inferiores Porque es más complicado Hay más planteles juntos Generalmente Las jornadas De inferiores Van En domínico Juegan Un día a las mayores Y otro día a las menores Los días que están las mayores Juegan cuarta, quinta y sexta Y tenemos que tener en cuenta Que ahí va a ser más complicado Por el tema de los protocolos Sebastián Tengo en línea A alguien que Nos da una mano Inmensa En este programa Y es del agrado De todos los oyentes A Fernando Mosquera Fernando Buenas noches ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va a todos? Es gusto De comunicarme Lunes tras Reúne con todos ustedes Y a través de ustedes A la audiencia Así es Fernando Te voy a hacer Escuchar un gol Y después comentame un poquito De qué se trata Dale Salta González Camina Saltita González De nuevo para Soñora Sigue abriendo el juego Para la banda derecha Por allí la tiene Fabricio Bustos 44 Marca el reloj Bustos se quiere meter al área Tocó adelante para Fede Martínez El uruguayo que abre bien Para Saltita Se vendrá al centro de González Pasado para Lucas Rodríguez La baja dentro del área de cabeza ¡Alar! ¡GOOOOOOOL! ¡LUCAS RODRIGUEZ! ¡GOOOOOOOL! 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 ¡Li independiente! Gol rojo Gol rojo Gol rojo Gol de Lucas Rodríguez Partido dificilísimo En Avellaneda No proponía nada El sabalero Pero el rojo No sabía cómo entrarle Y lo termina logrando De la forma más insólita Centro de Saltita González Y del otro lado Apareció solo El lateral izquierdo Lucas Rodríguez Para meter un cabezazo Cruzado De pique al suelo Que se metió por el segundo palo De Leonardo Burián Lo empata sobre la ola Independiente Independiente 1 Color 1 Lucas Rodríguez No llena de Orgullo Rojo Así es Fernando Los muchachos de Orgullo Rojo Que estuvieron en la transmisión ¿No? Así es Y lo relata Santiago de Martino Y de paso De hablar de Orgullo Rojo Vamos a mandar un gran abrazo A Carlos Pérez Como lo hice esta mañana Ya que en el día de hoy Que está cumpliendo un año Su primer hijo varón ¿Verdad? Bueno La verdad que Los felicitamos Carlos Pérez Creo que lo conozco Bueno Después me voy a fijar En su momento Hace muchos años En Radio Punto Que relataba Muy bien Muy bien Fernando Contanos un poquito Estuvimos hablando Con Adrián Argachate Sobre el presente de Fénix Que va a ser nuestro próximo Rival Si bien falta todavía Va a ser para fin de mes Nuestro próximo rival En Copa Sudamericana Lo que estaba viendo Era que Aguachipato Le ganó 3 a 1 En condición de local Fénix Después empató en 1 De visitante Y que Bueno Los equipos de Carrasco Son todos ofensivos ¿No? Tal cual Como él expresaba Su fútbol Bueno Era un jugador Nosotros lo sufrimos En Racing Un hombre que Más tiraba muy bien Con los tiros libres Y también en Ríos ¿No? Pero fundamentalmente Un hombre de mucho esperamiento Y que Le da prioridad Al ataque Sobre la defensa Algo que Normalmente Se va a hacer destacar Como un error ¿No? Yo no lo he visto En este caso a Fénix De hecho No tenemos historial Con él Solamente nosotros Tenemos historial Con Nacional Con Feñarol De los equipos uruguayos ¿No? Básicamente ¿No? Y por quien Defensa de Sporting Liverpool Y Liverpool Y Liverpool también ¿No? Liverpool también Estaba pensando en este momento Sí, sí, sí Los equipos Que hemos jugado Por diversas copas ¿No? Así es Y bueno ¿Qué te deja Estos partidos Que jugó Independiente? El partido de hoy La verdad que Fue agónico Prácticamente el empate Y un poco más Lo pierde después Sí, tal cual Yo estuve escuchando Así el programa Me grimo de comentarios Porque no pude Escucharlo Por una cuestión Y verlo Por un percance En personal Que esto lo comentamos En línea privada ¿Cómo no? Sí, me enteré Inclusive De los penales atajados De los penales atajados Justamente por Sousa Pero no voy a comentar La verdad que lo ha hecho muy bien Porque simplemente No pude verlo Y voy a A decir Y a propósito En nombre del equipo Mandarle saludos A toda la gente De sentimiento Independiente Alejandro Paboli Alberto Dalia Matías García Sebastián Pavlovsky Lucas Beñati Vicente Roca Porque el día de mañana Están cumpliendo cuatro años También a los chicos De Emocion Roca Equipo que nosotros conocemos Bueno Están cumpliendo mil emisiones En el 999 Tuvieron la aparición De alguien Singular Que fue el botellero Ahí fue el crédito Sebastián Y por último También vamos a saludar A Eduardo Garanta Que en el día de hoy Está festejando Años de matrimonio Así que para todos ellos Son amigos Y a veces De alguna manera Nos van dando información Para que la divulguemos Les mandamos el abrazo De aquí Ahora Yo estuve hablando Con Eduardo Garanta Durante el fin de semana Fernando La verdad que Me sorprende Que sepas Hasta el aniversario De casados Estuviste charlando Hoy Le mando Un saludo enorme Eduardo Estuvimos charlando Y compartiendo Información El fin de semana Es un gusto Siempre hablar con Con Eduardo Sabes lo que Lo queremos Desde ya Es más Bueno Me pasó La data Para que Viera justamente El partido Que estuvo Nargando Amidoso Y estuvo El sábado Justamente A las 9 de la mañana Por Dios Lo perdieron Mirante Aunque puede verlo En toda su dimensión Porque cuando No hace cosas Pero cuando puedo Lo hago a partir De la sugerencia Y el aprecio Que tenemos por él Así es Así es De más Está decir Que a Emoción Roja Los saludamos A todos los chicos De Emoción Roja Rolfi A todos Al doctor Gil La verdad Que es gente Que a uno Le tiene mucho afecto Con la cual Pudimos dar Nuestros primeros pasos Y nos hizo incursionar En esta pasión Tan linda Que es El periodismo partidario ¿No Sebastián? Sí, sí La verdad Que sí Es un gusto Poder colaborar Colaborar con él Y efectivamente Muy agradecido Porque nos abrió Las puertas Bien Vamos a mandarle Otro saludo A alguien que me está escribiendo Que es Alberto De Tablada Que bueno O no lo pude atender Me mandaba mensajes Le mando el saludo Desde aquí Y nos está escuchando Bueno Un saludo para él Cómo no Bueno Bueno vamos a decir Algunas Algunas perlitas Que por ahí Pueden llegar a pasar De largo Pero antes De incursionar En la parte histórica Independiente Vamos a decir Que el gol de Romero Con el Atlético Tubumán Hace que La tabla histórica En cuanto A los torneos internacionales Lo haya igualado A Pastoriz O viste Lo que son las estadísticas No creo que Me parece Que aquellos goles Que hacía Pastoriza Tenían otro sentido Pero bueno La estadística dice Que Romero y Pastoriza Con nueve goles Son los dos jugadores Que Macó Le convirtieron Después de Barberón Justamente Seguido por Borruchaga Nada más y nada menos Artíbe Calderón Y Zagoy con ocho Y más luego Vinegochini Y Bernardo con seis Es decir Que está segundo Justamente En la tabla Internacional De goleadores Caprichos de esta época Caprichos de los tiempos Tal cual Y también cumplió la racha Había convertido Tenía una racha De goles consecutivos Allá en el 2019 En la fecha Once Donde cumplió Dos En la fecha Doce Y tres Se convirtió Uno Es decir Un total de cuatro Pero en esta ocasión Contra Central Córdoba El 3 a 0 Es un gol La Copa de Superliga El 1 a 0 Con Vélez Es un gol La Liga Profesional El 1 a 0 Con Central Córdoba Volvió a ser un gol Y con Atlético Tucumán También El 1 a 0 Con el penal Es decir Que tiene cuatro goles Otra en una Misma racha Cuatro goles Pero Curiosamente En distintos torneos Fíjense Cómo es el fútbol Contemporal No sé si lo vuelvo Lo repito Bueno Fue con Central Córdoba El 3 a 0 Después fue La Copa de Superliga 1 a 0 Con Vélez Una Copa que se dejó de jugar Después Esta Copa Liga Profesional Por Central Córdoba Y por último Con Atlético Tucumán En el marco de la Sudamericana Cuatro goles Cuatro torneos Consejúntimamente Así es Así es La verdad Y bueno También Uno puede decir Que son las desproligidades Del fútbol argentino ¿No? Tal cual Y bueno Con este penal Que bueno ¿Te acordás El último penal Que se había atajado Independiente? Uy Me mataste No quiero ser duro Habrá sido Sebastián Ayudame Yo me estoy recordando Campaña Que Martín Campaña Atajó por Copa Argentina Contra Brown De Adroé En Cancha del Ángel Ese es el último Que se recuerda Es verdad Un Un sábado a la tarde Que nos pelotearon Por todas partes Que Lo dirigía Jolanda Independiente Y si no me equivoco En esa jornada Independiente Tuvo La deshonrosa Marca De no haber pateado Nunca al arco Me parece Un papelón Independiente Fue ese día Si 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 Bueno Este Gran dato Mañana juega La selección Versus Perú Independiente Una vez más No tiene jugadores En la selección En cuanto al historial De Colón ¿Quién sabe qué pasó Hace un año Justamente con Colón? ¿Puedo ir a la Sudamericana O Independiente Del Valle? Si señor Después bueno El historial Es corto Porque Para no No es un torneo Justamente Un historial centrario Pero arranca En Cancha Independiente En el año 66 Con un 4 a 0 A favor Bueno Como local Bueno son 37 22 Si no 6 empates Y derrotas En Racing Hubo 3 veces Independiente Como local Y uno en Huracán Colón Independiente Por ahí es el dato Que por ahí Muchos no conocen Jugó de visitante Ante Boca En el año 77 Cayó derrotado 2 a 0 Con el Metro Por la fecha 32 Y en el Nacional B Visitó Arsenal Arsenal Fue justamente Local Independiente Y ganó 2 a 0 En la fecha 3 Respecto al Libertadores De América Un partido más Que se juega Son 106 63 Ganados 48 empates Y De forma Tiene un rendimiento De 64% Lo que yo quiero decir En este caso Quiero remarcar que Colón Fue el primer equipo Que inauguró El estadio Fueron 74 Los que nos visitaron Incluyendo Al mismo Colón Con Colón En el partido En el partido En el partido En el partido De América Y en el partido Ganó 5 Empató 2 Y Perdió 1 18 goles a favor Y 8 en contra Lo resaltamos Justamente Porque Colón Fue el primero En visitar Nuestro estadio Y nos salvamos Que nos juega Calvichifuerte Exactamente Muy bien dicho Bueno si querés Arrancamos Dale Fernando Y bueno vamos a arrancar En este caso Por el año 13 Donde independiente Por la fecha Díez Del fútbol argentino Independiente Jugaba y derrotaba A hispano argentino 3 a 0 De caridad De visitante En Barracas Con colón Paulino Lessi Martín González Y Florentino En contra 6 años después Por la fecha 7 O sea en 1919 Independiente Derrotaba Estudio En Porteño Un club que vos conocés De su zona Si señor Ahí de Ramos Mejía Claro Muy conocido En la parte Centenario 6 a 2 José Perúil Hacía 3 Antonio Ferro Enrique Ragoni Y Oscar Domínguez Que era un güey Que ese día Debutaba Este Era el gol Número 30 De un jugador Que debutaba En Independiente Y hacía un gol En 1923 4 años más tarde Hubo una huelga De referis A ver Porque se había expresado Esta huelga Por una agresión Al Línema En el partido Entre River Y Atlanta El 30 de septiembre En 1924 Por la fecha 19 Defensores del grano De local Empata con Independiente Luis Ravaccino Debuta en el centro del campo O sea En el centro Jal Nervicio Perenti En 1929 Un amistoso Independiente Y la luz En Pantanen 2 Ravaccino Y Alfredo Paulinetti En 1930 Por la fecha 17 Independiente 3 Oca 1 Manuel Seone Hace los pregoles En 1929 Número 11 De 13 Que había Independiente Uno de ellos Lo hizo De penal Ese día Se inauguran Nuevas tribunas Con una capacidad En el estadio independiente De 5.200 Plateas Y también Se hacen asientos Nuevos Para el palco De periodistas En 1941 Un amistoso En La Paz Justamente hoy Que está de moda Justamente Bolivia Independiente Que había Entre el stranger Con gol de Nico 3 a 1 En 1946 Nace en Los Tolders En la localidad Más que conocida Carlos Torres Vila ¿Por qué lo decíamos? Porque es hincha O fue hincha De Independiente En 1947 Pecha 25 Huracán 4 Independiente 5 Entonces Fernando Walter Uno de Camino Serviño Y el otro De Ramón Reula Entre Riano Que debutaba Justamente ese día Era el debut De un jugador El número 64 Que convertía Justamente En la época Del debut Enrique Cerioni Convertía El restante Pero era en contra ¿Verdad? En 1958 Por la fecha 21 Independiente Que había derrotado Del local Ante Vélez Emilio Fernández Fecía el gol En un 4 a 1 A favor de Lo de Liniers En 1969 Nacional Fecha 11 Independiente 1 Talleres 0 Fue el Racing Y fue el primer enfrentamiento Con Talleres El gol lo hizo Y ya sale En 1975 Por el Nacional Sonada Ficha 12 Independiente Que había derrotado Ante Central 1 a 0 Justamente De local Ese día Se disputaba La Copa San Martín De Tour Como se hacía Habitualmente El gol Lo hacía Carlos Aymar Para Rosario Vamos a decir Que de esta Copa Que la primera Que se disputó Fue en 1963 Donde Independiente Gana 2 a 1 Justamente a River Que mañana Se va a celebrar Un entrasario Más Esa primera Copa San Martín De Tour Que tiene que ver Con el partido De la Ciudad de Buenos Aires La primera Ganó Independiente También Después Con Rosario Central También La disputa En el año 67 Pero bueno Había sido Un empate En 1 Y bueno Había quedado Bastante Quedó Un partido Mejor dicho En el año 67 Por el Metropolitano Fecha 45 Independiente De la luz Empata en 1 Y me hacía el gol Un buen derecho Recordá Roberto Víctor Arroyo Sí señor Motoneta Arroyo Víctor Arroyo Sí Nunca lo pude entrevistar Mirá que he hablado Con Brites He hablado con Arrieta Pero no Arroyo Nunca lo pude Publicar Es uno de los Jugadores Que tiene nombre Que tiene que ver Con el agua Como Islas Así es No había llegado Ahí Fernando Bueno Si te puedo Darme la mano Se te dará Bueno En 1980 Nacional Fecha 12 Por la zona C Independiente Derrota 3 a 0 Atlético Concepción Con 2 de Alza Mendi Y 1 de Sanabria ¿Te acuerdas el Blue? Lulu Sanabria El hermano Dante Era gran delantero De Vélez En 1985 Campeonato 85 86 Fecha 19 Independiente De 2 temas Array 0 Con 2 goles De Bochini Ese día Nace En Charantí Un jugador Que llegó a disputar Que se llamaba Emiliano Romero Que estuvo en el cáncer Entre 2004 y 2005 Era Y mal no recuerdo El número 5 En 1986 Campeonato 86 Independiente 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 de Rosas 5 a 2 a Boca Guillermo Ríos Ovaldo Ingrao De penal Y Franco Navarro Por 2 A ver En la fecha 17 O sea en la anterior También Ingrao había hecho un gol Pero de penal Es decir que tuvo Hizo dos goles consecutivos Papo de penales En aquel caso había sido con el Sportivo Italiano Ese día El Luli Ríos Yo no sé todavía Si sabrá Si tiró centro O si le pegó al arco ¿No? Ah sí Bueno Ayer lo que escuchábamos Independiente de América Haciéndole la misma pregunta ¿No? Respecto ¿Y qué dijo? Bueno Hizo un gol Aquí Mientras Independiente Jugaba a la final Con el Liverpool La prensa derrota Con el estudiante Casaca número 10 Usó el Luli Ríos ese día Ajá El día que Independiente estaba en Japón Y el gol en cancha de gimnasia Muy recordado también También Pocos goles Pocos pero importantes Lo de Luli Un jugador que Recuerdo haberlo visto En reserva de número 5 Sí Realmente le decían Pechito Ríos Porque volvería Pechito Bien levantado No sé si ustedes recuerdan Cómo jugaba Para decir que tenía una tabla Sí 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 Lo tengo muy presente Y aparte Un jugador polifuncional Que cumplía en todo Las posiciones Del campo de juego Que lo ponían Y lo que es a veces La suerte Porque él debuta Con Pastoriza En una copa Y bueno Se necesitaba Puesto atrás De 6 Y luego de 3 Y ahí quedó Desgraciadamente A veces es así Muchos jugadores Como acá Juan Pinterrey Que era un izquierdo Bueno La oportunidad Sustió a Madrid Y se ponían haciendo Ídolo de Rolfio Otero Porque según el doctor Otero Dice que es el único jugador Que jugó todos los partidos Independiente Ya que Bochini Tiene su retiro En Barracas Bolívar Si no me equivoco Sí Barracas Bolívar Bueno Rolfio En Barracas Bolívar Que también jugó También jugó Un partido En Bolivia Un gráfico Bochini Muchos no lo recuerdan Pero vamos a acordar Pero a ver Omar Crucci Antonio Ferro También jugaron Independiente Alberto Lalín A ver Jorge Urriste También Sí Los cuantos Que jugaron Siempre por Independiente Así es Antonio Juan Emprenas Muy bien Fernando No te quiero Sacar tiempo Que quedan 3-4 minutos No bueno Vamos a la Supercom 89 En Cancha de Vélez Argentinos 0-21 El gol Era por una semifinal En 1999 Bueno Ustedes En 1994 Perdón Me han dicho Lo de la Supercompa Con aquel gol Justamente De Raffer En el 2002 Aperto la fecha 16 Independiente 1-0 ¿Sabe quién es? Lucas Pusinelli Ya sabemos En la fecha 16 Muy cerca De lo que pasará Justamente Con Boca Juniors Y en el 2019 Por la fecha 13 El gol de Cruz Unes de 22 Algo que habíamos hablado De la semana anterior Juan Polar Roncón Tres Ese día Estudiantes Ganaban talleres 1-0 Inauguraba el estadio Recordemos Se lo había cerrado En el 2006 Tres años pasaron Para que inaugurara el estadio Así es Así es Y bueno Podemos decir Que es el día Que se cortó La racha En Mendoza ¿No? Claro Habíamos hablado De 50 años Y una semana Así es Muy larga Muy larga Para un equipo Como independiente Y para una hinchada Como la de Mendoza Que es muy vasta Muy grande Así es Fernando La verdad que Sabés lo que te apreciamos Lo que nos gusta Que nos acompañés Que nos apuntalés En todo lo que vos podés Y lo que sos capaz La verdad que sos una persona Que agradecemos Poder tenerte Aunque sea unos minutos Acá A veces no te podemos dispensar Todo el tiempo Que uno quisiera Porque también Este Se hace de notas Y uno no No sabe En ciertas Oportunidades De manejar bien Los tiempos ¿No Sebastián? Sí, sí Así es Pero bueno Siempre tratamos De ser justo Con todos Y bueno A veces ocurre eso Que por suerte A pesar de las dificultades Que hemos tenido Y aún en época De pandemia Somos un programa humilde Pero sacamos notas Y escuché Que el gran diablo Estuvo ahí Filmándose Escuchando Que viento a rojo Con Tucumán ¿No? Con Atlético de Tucumán Dándole buena suerte Por supuesto Es más Creo que ayer Y aprovechando Lo que fue Que salió Entre comillas Se dio la gente Estuvo jugando un partido No sé si Me pasé a vos El video ¿No? Cuando jugó Un partido No sé si se quedó Como él tiene el número De Cuchillín Y Cuchillín lo atiende Fue muy amigo De los milos Quizás Se lo van a jachar Y quizás Bueno Pueda ayudarlo O aconsejarlo También a Lucas Bueno Eso Corre De paso Vamos a A mandar un saludo A María Teresa A partir de Un dato Que tenían Justamente De cómo jugaba Félix Bueno Vos sabés Que yo Había mucho Conmigo Y le mando Y le mando Un auto De una persona Que tiene que ver El periodista Uruguayo Que bueno Considero Que era Como para Alertar Mamacucina Y cosa Que nos alegra Y es un acorde Para él Así es Así es Nosotros la semana Que viene Seguramente Vamos a tener A Leo Benítez Que se sale De la gatera De todo lo que nos dijo De Sebastián Sosa De todas las condiciones Que tenía el alquero uruguayo Y que por ahora No le está defraudando La verdad Que te está teniendo Un nivel superlativo Far Bueno Con este gol Que atajó Realmente En tiempo En tiempo De descuento Está ratificando No solo Que nos permitieron Perder Sino El nivel de confianza Tener Un arquero Para que Los que alguna vez Tuvimos que jugar En la defensa En mi caso Si bien Yo era 8 Que tuvimos que retrasar En el 4 Tenía un jugador Con esas cualidades Bueno Creo que uno De los aspectos Que tiene el fútbol Es la moral Y la levanten mucho Así es Y a veces Me incluyo Que uno a veces Habla por Bueno Por cosas que ve Y yo decía Que Milton Álvarez Tenía que ser El arquero independiente Y evidentemente Lucas Pucinelli Vio algo Que nosotros no vimos ¿No? Con la adquisición De este arquero Hay que darle A la derecha Totalmente No hace falta Ni reiterarlo Bueno Hay cosas Que se vienen Haciendo bien Alguna vez No vamos a empezar A hacer números Como por ejemplo La venta de mesa Que vienen Por méritos En fin No hay momento De prepararse Pero hay cosas Positivas Y yo sigo Siguiendo Si bien siempre Me gusta Atacar a los chicos Desde abajo Y de hecho Esta condición Ha hecho Todos los predios Como para que Así fuera Me parece que De alguna manera Seguimos gozando De esta suerte Para que los estados Nos acompañen Que en el juego Que se convierte Deja aquí mucho Bueno Que se muera Bueno Muy bien Fernando Saludo a los oyentes Los invito Para el próximo lunes Cuando a partir de las 20 Comience Una emisión más De Tribuna Roja Que tengan buena semana Y agradecerles a ustedes Muchachos Gracias por todo Un abrazo grande Y un abrazo grande A todos los oyentes Buena semana Radio Amplitud Desde San Justo Provincia de Buenos Aires Estás escuchando Radio Amplitud AM 660 AM 660